Llevas un año esperando. Todo el mundo habla de ello. Pero solo algunos van a poder vivirlo. En el fin de una etapa... ...donde los sueños te hacen realidad. Y desde momentos y recuerdos... ...que ser un enemigo. Una misma noche. ¿Cuántas veces vas a poder vivir algo así? Viernes 27 de mayo 2011. Pedialencia presenta... ...el Pedial Grado Jueves 2011. Especial fin de exámenes. Espectaculos circenses. Animación y performance. Sorteo de viajes en directo. Regalos de nuestras marcas colaboradoras. Tomás Víctor Colegios. Todo ello presentado por nuestro maestro de ceremonia... ...Sergio Alcoler desde la Academia de Fama. Junto a son más impactante de Supremos Crew. Y en nuestro espectacular escenario principal... ...Guardi López y Dani Moreno. Acompañados de... ...Pascal Perón, Alex Sánchez, Jorge Muñoz... ...Hector Jópez, Miguel Pachanga y Peter Luján. Una experiencia totalmente nueva e irrepetible. Pedial Valencia viernes 27 de mayo 2011. Pedial de actuaciones 2011. Toda la informacion en www.graduacolesvalencia.com Música 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 Gracias.